Con el encendido simbólico de esta lámpara, el Papa Francisco iluminó el árbol de Navidad y el nacimiento de la ciudad italiana de Asís. Era un pesebre muy especial, hecho con la barca de nueve tunecinos que lograron salvarse frente a las costas de Lampedusa. Antes, el Papa escuchó atentamente el testimonio de una mujer que escapó con toda su familia después de ser atacados por Boko Haram. También habló Antonio, comandante de la Guardia Costiera Italiana. Contó al Papa que había podido salvar a más de 5.400 personas en el mar, entre ellas a muchos bebés. Recuerda especialmente el rescate de uno con cuatro días de vida, a la que tuvo que salvar la vida dos veces. Durante la navegación hacia el puerto, nuestros pensamientos se convirtieron a esta pequeña criatura que en el giro de pocas horas, por la segunda vuelta, estaba luchando contra la muerte. La noticia que recibimos en el puerto nos riempió de gracia. La bimba, en el tiempo, era transferida a esa ciudad, en un hospital, era fuera de peligro y de ahí a poco se hubiera sido dimensa. El Papa agradeció el trabajo de la Guardia Costiera Italiana y recordó a todas las personas que han fallecido ahogadas en el mar cuando intentaban buscar un futuro mejor. Dedicó unas palabras de esperanza a los refugiados. Y a todos los refugiados, les digo una palabra, la palabra del profeta. 31 inmigrantes y refugiados asistieron a esta ceremonia de encendido del pesebre, precisamente en el lugar donde nació esta tradición, promovida por San Francisco de Asís en el siglo XII.